Aquí ando en la mochila, hoy yo soy el que la cuida Pero esto cada vez canto, esto no es ni una mentira Alca eres mi clave, hoy ya varios se la saben Si quieren saber mi apodo, pues a mi me dicen Ale Ay, con mi preto vereta, y el gatillo está que tienta Saludos para el señor, me respeto pa' su empresa Le seguimos trabajando, levantando y patrullando Andamos muy equipados, armas cortas y los largos A ver si compadre moreno, que bien vidas no haga el refuego Ya por poco me agarraban, eso desde el gobierno Entonces el diablo le tiraban por mi atrás yo me pelaba Pues todo salió perfecto, siempre hacía con la plebada Las drogas para despacharlas, no son para utilizarlas Me la llevo muy tranquilo, hoy yo nunca me despuedo Porque también tengo gente, todo el puro ya cohesivo Seguimos donde estamos, también apura agarramos Con botellas de moed, con whisky pa' matar la sed De repente trae un arma, de seguro ha de ser él Con el último línea, hasta ver amanecer Salud pues, hay que... No, no.